Gracias señora Presidenta. No voy a hacer uso de los 30 minutos, pero no quiero perder la oportunidad de hablar de este proyecto de ley que sin duda alguna va a ser uno de los logros más importantes que tengamos en estos primeros días. Este proyecto de ley nació de la voluntad de la administración anterior del MINAE y fue respaldado por la diputada Laura Garro y por varios diputados de diversas fracciones y atiende un espíritu muy particular y muy importante que tiene que ver con nuestro sistema de áreas protegidas. Gracias. Hablaba yo en mi primera intervención en plenario de cómo esta asamblea tiene que resolver el tema de llevar una política ambiental digna invirtiendo solamente 20 dólares per cápita. Este justamente es uno de esos proyectos que viene a sumar en la línea de fortalecer nuestro sistema de áreas protegidas que si bien tiene varios problemas como el pago de tierras, como el fondo de parques nacionales sano y saludable y demás, tiene un grave problema con el personal. Yo quiero apuntar acá y que concen las actas de este plenario para buscar soluciones. Actualmente un guardaparque o una guardaparque costarricense tiene que atender 4.000 hectáreas solo o sola, lo que equivale al cantón de Moravia. Estaríamos hablando que una sola persona tiene que generar labores de vigilancia y protección básicamente del tamaño de un cantón de Moravia. Ante la falta de presupuesto, ante el déficit fiscal que tenemos, se ha convertido en una tarea casi imposible poder pagar más guardaparques y poder retribuirles dignamente el trabajo heroico que realizan día a día. Es ahí donde apelamos a las alianzas público-privadas y a las mejores formas de buscar alguna manera para que el SINAC pueda garantizar la operación integrada a las áreas silvestres de las áreas de protección, tal y como lo establece sus competencias vía ley. Este proyecto de ley lo que viene a permitir entonces es que las organizaciones ambientales sin fines de lucro, y esto es importante porque no va a haber lucro de promedio, puedan contratar personal para que apoye las labores del SINAC y con 12 secciones importantes que deben marcarse. Este personal no haría manejo de fondos públicos y tampoco tendría autoridad de policía. Ambas recomendaciones emitidas por Servicios Técnicos y la Procuraduría General de la República, de forma tal que las labores de apoyo que prestarían estas ONGs serían otras para que nuestros guardaparques puedan dedicarse a las labores efectivamente importantes que tienen que realizar cada día. Esto sería mediante una figura y un convenio, por tanto sería sujeto a tutela constante de la Contraloría General de la República y con todos los puntos y las comas bien detallados a la hora de establecer este convenio, y no pasaría a formar parte obviamente del régimen de empleo público, pues sería un contrato laboral de carácter privado. Esto vendría a sumar y ya para terminar, apoyar a que nuestro sistema de áreas silvestres protegidas, las que actualmente son 160 áreas, que cubren un 25% del territorio, pueda tener mejores herramientas para garantizar que se resguarde la biodiversidad costarricense y podamos por lo menos avanzar en ese tema y dejar para este Parlamento los otros temas que vienen pendientes. El financiamiento de las tierras que quedan por pagar, una deuda que asciende a 80 mil millones de colones, invertir en equipo y tecnología y otros sin fin de retos, pero con este podemos sentirnos orgullosas y orgullosas de estar dando un respiro a nuestros parques nacionales y a otras áreas de protección para que puedan cumplir con la conservación que se les ha asignado en ley y que ha hecho este país un país diferente y ejemplar a nivel mundial y a nivel de toda América Latina. Gracias. Gracias.